Hemos defendido a Silvio y a nuestras empresas de la deuda que le dejaron al país y adicionalmente hemos buscado recursos en todo el mundo para atender la emergencia humanitaria de nuestra gente y lo vamos a hacer. Pueblo de Venezuela, depende de nosotros, depende de ti. Si el 23 de enero levantamos este proceso pueblo de Venezuela, de la nada. Si el 23 de enero logramos toda esa ayuda para el país que sigue bloqueando el régimen, ¿qué puede pasar hoy que decidamos el 24 acompañar al sur y en las calles? ¿Qué puede pasar hoy que sigamos insistiendo por nuestros derechos? ¿Qué puede pasar hoy que tenemos el reconocimiento y la fuerza del mundo? Hemos construido las capacidades, hermanos y hermanas. El momento es ahora. Mientras que unos gritan, hablando de los rastrojos, hablando de la red de una que generaron, ¿saben dónde están? ¡Presos están en Colombia como deben estar todos los grupos irregulares! ¡Presos están como tienen que estar en todos los momentos! ¡Presos tienen que estar los irregulares! Pero ya va. Ese es el segundo punto del orden del día. Diputados, que el pueblo de Venezuela vea cómo este parlamento declara grupos terroristas y cómo a los que se hacen llamar el bloque de la patria o el régimen a que no van a votar ese acuerdo y se van a extender porque no tienen decisión entre ellos. Diputados, adicionalmente, asistente parlamentario.